Soy de Santiago Pero no de Cuba Tampoco de Compostela Estrellas en noche oscura Tampoco de Compostela Estrellas en noche oscura Soy de una tierra de uvas La luna amamanta el sueño Con cepa clara de tuna Mostrando su alma desnuda Con cepa clara de tuna Mostrando su alma desnuda Soy de Santiago Pero no de Cuba En fondo una montaña alta Con sauces que atan La lluvia Con sauces que atan La lluvia Y por un valle dormido Un río abre su ruta Corre al mar del olvido Mojando estrechas cinturas Soy de Santiago Pero no de Cuba Soy de una tierra de uvas La luna amamanta el sueño Con cepa clara de tuna Con cepa clara de tuna Mostrando su alma desnuda Con cepa clara de tuna Mostrando su alma desnuda Soy de Santiago Pero no de Cuba Pero no de Cuba En fondo una montaña alta Con sauces que atan La lluvia Con sauces que atan La lluvia